...para nuestra independencia y Carlos Villarreal se encuentra precisamente en la ceremonia por el Día del Ejército que se está celebrando en momentos de adversidad. Carlos, adelante. Muchas gracias Mabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Directo, en directo, palabras del comandante general del Ejército peruano, General Jorge Celis Cuong, en esta ceremonia importante del Ejército peruano. Escuchemos. ...para alcanzar la paz y el desarrollo en los valles aledaños a nuestra selva central. En la desafiante labor emprendida para recuperar las áreas devastadas en nuestra Amazonía, afectadas por la minería general. En las inagrotables jornadas para limpiar completamente de minas antipersonales la siempre difícil selva de la cordillera del Cóndor. ...en el soporro de nuestros compatriotas ante las calamidades de nuestra intrincada geografía nacional. En la entrega y compromiso de quienes nos representan... El comandante general del Ejército ha dicho que justamente esta institución castrense es respetada por sus valores y liderazgo ...y que se refuerza el sistema de control institucional. No hay cabida para los que no entienden el propósito del glorioso Ejército peruano, ha dicho su comandante general. Regresamos. Adelante, estudios. Muchas gracias, Carlos. ¿Y esto por qué lo dice? Es un momento muy sensible para el Ejército. Este fin de semana, en un operativo que se montó a nivel nacional, ...se capturaron a cerca de 26 oficiales, entre ellos cuatro generales, por el robo sistemático de combustible. Estamos hablando de más de 3 millones de soles. El robo lo hacían entre el 2013 y el 2018, según las primeras investigaciones. Pero vamos a escuchar a Omar Tello, que es el fiscal superior, a cargo de este caso. Le agradecemos que haya tomado contacto con Encendidos. Bienvenido. Buenos días, doctor Omar Tello Rosales. Buenos días. No nos habíamos repuesto del general Donaire, que fue tan accidentado y además tan indignante, porque sentimos una suerte de blindaje de parte del legislativo hacia él. Y de pronto se abre un segundo caso, igual de violento, igual de vergonzoso, para el Ejército, que precisamente hoy está de aniversario. ¿En qué está la investigación? Bueno, las capturas que se han realizado el día domingo, así como también los allanamientos, son parte de una investigación que no ha culminado. Esta investigación está a cargo del fiscal provincial Hugo Minaya, que es el fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Dito de Corrupción de Lima Sur. Y dentro de la teoría que él maneja, como ya se ha expuesto anteriormente, es que el combustible destinado para el uso de los miembros del Ejército era desviado para su venta fuera de él y la obtención de ganancias ilícitas por parte de los mandos que se encontraban en ese momento y que ahora han sido con medidas limitativas de derecho en investigación por parte de la Fiscalía. ¿En este caso, con qué indicios se destapa el caso? ¿Gente de adentro del Ejército les hace ya la información? El año pasado, en abril de 2018, por comunicación y por investigación de inteligencia, se logra detectar que un vehículo ingresaba a las instalaciones del Ejército al grifo, el COEDE, el Comando de Educación y Doctrina, y desde ahí salía cargado de combustible diésel para su venta en el exterior. Es así como a través de múltiples actos de vigilancia se logra tener conocimiento de que esto obedecía a la anuencia de los integrantes de los griferos, llámenlo así, y es que se logra la captura de tres personas y se logra también la incautación de esta van que había sido acondicionada especialmente para el transporte de combustible. Esta van transportaba en cada uno de sus viajes 500 galones. Entonces, comenzamos a hacer a través de estas capturas y de esta investigación a destejer un poco lo que se había generado durante mucho tiempo y logramos en mayo de este año seis capturas más, seis capturas de oficiales y subalternos vinculados a esta red criminal que ya nosotros pues comenzamos a dimensionar el tamaño que constituía esto. Doctor, ¿y cómo se miden las responsabilidades teniendo en cuenta cómo es la cultura militar? Porque acá tenemos a suboficiales que han sido también parte de esta organización, pero la pita no siempre se rompe por el lado más débil en el caso del Ejército porque finalmente ahora lo que tenemos son generales que estaban a la cabeza. No sé si en su momento eran todavía generales, pero usted sabe que en el Ejército a veces se siguen las órdenes, dicen sin dudas ni murmuraciones, ¿no? Claro, hay que tomar en cuenta que los cargos, los rangos fueron instrumentalizados. Si nosotros hablamos de una organización criminal al interior del Ejército, es porque definitivamente el rango también tenía cierto poder dentro de las decisiones ilícitas que se venían dando. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hilar un poco de dónde provenían las anuencias, obvio que el simple personal que reparte combustible no tiene la autoridad suficiente como para destinar o hacer esto solo. Es así como es que nosotros vamos un poco hilando esto, ¿no? Y comenzamos a establecer... ¿Tiene los nombres de los cuatro generales involucrados? Las capturas de los generales, sí, sí, son el general de división Augusto Villarroel Rossi, que se encuentra capturado, el general Jaime Llano Barrón, el general Moisés Wilfredo, Chávez Farfán y el general Maica Vázquez. ¿Cuánto tiempo más le va a tomar la investigación para formalizar la denuncia y que se empiece el proceso? La investigación ya se ha iniciado, como digo, desde antes. Sí, eso nos ha quedado claro en la conversación. Claro, la captura de ellos lo que implica es una línea de investigación adicional a lo que teníamos, se viene reforzando esto. Tenemos 10 días a partir de la detención preliminar que nos ha dado la jueza para nosotros poder establecer la situación jurídica de ellos, básicamente, y a partir de ello también algunas convalidaciones de los documentos que no están considerados. Muy bien, doctor. Para terminar, nada más, ¿cuál es la pena que ustedes estarían solicitando? Estamos todavía muy inicialmente, todavía no tenemos claro el involucramiento y tampoco los delitos, estamos en etapa de investigación. Muy bien. Muy bien, doctor. Gracias, doctor, por su tiempo. Muchísimas gracias. Desmoralizante, ¿no? Totalmente. Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza para toda la familia militar. Pero la familia militar también sabe que hay otros excesos que se cometen dentro del ejército. Hemos visto casos de generales coroneles que utilizan a los suboficiales para asuntos personales, por ejemplo. Y no hemos terminado de cerrar la herida que abrió el general Don Aire. O sea, la tenemos fresquita, ¿no? Que finalmente era tan llano hablar del honor, la lealtad, en todos los discursos, en todos los... Y estaba robando sistemáticamente y huyó, ¿no? Esperemos que... Finalmente fue capturado y está ya cumpliendo prisión. Esperemos que en este caso el proceso sea más corto, ¿no? Porque mira cuánto demoró con Edwin Don Aire. Bueno. Esperemos que en este caso sea más corto, ¿no? Esperemos que en este caso sea más corto, ¿no?